Hola a todos, bienvenidos a una nueva sesión del curso de hidrología aplicada y manejo de hidrocalc 2 En esta sesión vamos a ver la aplicación de las redes neuronales artificiales Desde la sesión anterior ya habíamos preparado los datos, los habíamos escalado para ingresarlos a la red neuronal artificial Habíamos dicho que vamos a utilizar la función tangente y los escalamos en estos límites desde menos 0.9 hasta 0.9 Sin embargo quisiera anotar que ya he hecho un análisis de esta información, de los datos, ya hice una ejecución en la red neuronal Y he obtenido buenos resultados, sin embargo creo que me he pasado un poco con la simulación He llegado a lo que se podría conocer como sobreentrenamiento Y por supuesto dado que nuestros datos no son reales, pues siempre vamos a tener algún problema Estos dos coeficientes de acá son de los periodos que no seleccioné para el entrenamiento Y que de todas maneras tenían registro de caudales Y que los he considerado para la verificación Para verificar la capacidad de la red Para predecir periodos no entrenados O patrones no entrenados Entonces en este caso aún con el sobreentrenamiento Los coeficientes de correlación de la información generada y de la medida no son bajos Creo que son aceptables Teniendo en cuenta que es un modelo Bueno, es un modelo matemático Netamente matemático No utiliza relaciones físicas Entonces Lo que voy a hacer ahora es Bueno, otra cosa que modifique Que tuve que alterar acá Fueron los datos de una de las estaciones Ya que, bueno, esta estación Cajamarca Los datos originales presentaban un salto bastante fuerte No lo había revisado anteriormente Y cuando hice el entrenamiento Por supuesto tuve buenos resultados en un inicio Pero en los periodos no entrenados A partir de donde iniciaba el salto en esa estación Los caudales pues también generaban Se generaban en saltos Eso es importante tener en cuenta Dado que aún cuando las redes neuronales artificiales son un método robusto Siempre se requiere que la información esté bien procesada Eso ya les había mencionado también En los protocolos de Dawson y Wilby Del año 2001 o 2002 me parece Se establece eso Hay que hacer un preprocesamiento de los datos En medida de lo posible Si es que es pertinente Quitarles incluso la estacionalidad Pero bueno, en nuestro caso eso no es conveniente Lo único que hemos hecho sí Es verificar que estén libres de tendencias Que estén libres de saltos, etc. Pero bueno, eso no lo había hecho con los datos de precipitación Y por eso había tenido ese problema Pero ahora ya los datos están corregidos Entonces ya no deberíamos tener ese tipo de problemas Para nada Creo que hay algo filtrado aquí Entonces solamente quería que tengan en cuenta eso Siempre hay que tener una revisión de la información Que vamos a ingresar en la red neuronal En este caso creo que los datos Bueno, los de precipitación ya los hemos revisado Ya los hemos pasado por las pruebas necesarias Pero los de temperatura Pues no habían pasado esa prueba De hecho incluso acá podría haber un salto También en esta estación Pero de manera visual Parece no tan significativo Así que ya no lo procesé Pero en esta estación Cajamarca Si el salto era bastante abrupto No he guardado Me parece el registro Ah sí, aquí está Entonces miren Este era el comportamiento Estos son los datos medidos Entonces el salto era bastante pronunciado Y bueno Hubo que hacer la corrección Eso no lo había tomado en cuenta La verdad había hecho la prueba ya Y cuando hice la ejecución Pues los datos del caudal Tenían el mismo comportamiento Entonces Era por eso Eso es importante revisar Al menos las pruebas de homogeneidad Y tendencia Siempre tienen que estar Realizadas a la información Para evitar justamente eso No hay hidrocal Que les da Las herramientas Creo yo Apropiadas Para realizar este análisis De manera rápida No me demoré Ni 10 minutos Me parece En hacer la corrección Y eso que fueron varios periodos Que tuve que corregir Entonces bueno Ya como les había mencionado Abrimos el programa Entramos a RNA Perceptor en multicapa Entrenar O por este botón Que también está En la versión gratuita Ahora tendré que copiar Los datos Ya escalados Ah por supuesto Hay que hacer una selección De los datos Esta hoja La he modificado un poco No se preocupen Pero si es que ustedes Quieren hacer un filtrado Simplemente se van acá A datos Agregan filtro Y ya seleccionan En mi caso Como lo que voy a hacer Es Darle primero Los patrones de entrenamiento De la red neuronal artificial Ya lo habíamos Ya habíamos seleccionado Un periodo Pero bueno Yo he seleccionado Otro periodo más Que es Desde el 74 Hasta el año 93 Que lo había tomado Como un periodo más óptimo Para el entrenamiento Y los demás datos Me quedarán para verificar Justamente como se ve aquí Entonces lo primero Que voy a hacer Es filtrar acá Es filtrar acá los caudales No voy a quedar con los que Estén medidos Y no los vacíos Y voy a ver acá Cuáles son los datos Que puedo utilizar Para el patrón Esta columna La voy a borrar Simplemente eran los datos Que ya había Estado Que ya había simulado Pero Originalmente La hoja La tenemos así Entonces acá Voy a seleccionar Los periodos Que voy a utilizar Para el entrenamiento En mi caso He seleccionado Desde el año 74 He seleccionado Hasta el año 1993 Que es hasta aquí Este de diciembre del 2007 Ya no lo he tomado Simplemente he tomado Esta información Y la he pegado acá Como valores Entonces eso es todo Lo que se ha hecho Bueno Lo que se ha modificado En sí De los datos Ya esto de acá Es un Bueno Aquí lo que hice También fue Agregar Nuevamente Los datos Para hacer El desescalado En base a esta información Nuevamente Solamente he aplicado A la ecuación De manera inversa La ecuación Que ya habíamos visto En la sesión anterior La he aplicado De manera inversa Y la La he Bueno La he vuelto a aplicar A la información Esto bueno Esto se aplica A la información Que tendré que simular Ahorita Y ya Se han desescalado Los datos Para volverlos a tener En metros cúbicos Pero bueno De momento vamos a hacer El entrenamiento primero Y luego vemos El desescalado Entonces Para el entrenamiento Tendré que seleccionar Las entradas Es decir Los datos de precipitación Y temperatura En este caso Con el que voy a entrenar La red neuronal Los voy a pegar Acá en las entradas De la red Y lo mismo haré Con los caudales Pero ya los caudales Los pegaré acá En las salidas Entonces ya tengo Mis datos de entrenamiento Ahora lo que tendré que hacer Es configurar La red neuronal artificial Desde allá Les digo que La configuración Con la que viene Por defecto El programa Les va a ayudar Bastante a resolver Este tipo de problemas Es decir Sin modificar Muchos parámetros Aquí Ustedes deberían Ya tener Un resultado Cercano O aceptable A los datos reales Entonces Voy a hacer Ese primer Entrenamiento Sin modificar Absolutamente Ningún otro parámetro Y simplemente Lo voy a ejecutar Con este botón Que es para entrenar Me dice Que se van a ejecutar 10 mil iteraciones Ustedes podrían Disminuirlo De hecho Con 100 iteraciones Podrían tener Una referencia De si la configuración Se ayuda Pero en mi caso Simplemente Le voy a dar Sí Y voy a esperar A que haga el entrenamiento Por supuesto Esta red neuronal Está configurada En general Para poderla Aplicar Este tipo De información Es decir A modelos De precipitaciones Correntía En la que Ustedes ingresen Datos De diferentes Estaciones De precipitación Y también Algunas Otras variables Que puedan considerar Necesarias Entonces Ya tengo acá Una primera Una primera Ejecución Del modelo Ya tengo Una primera Respuesta De la red neuronal En la que Si se dan cuenta Comparando Las validaciones Sin haber modificado Ningún otro parámetro He encontrado Resultados Bastante aceptables Incluso Si lo comparo Con lo que ya Me había dado Modelos como El de Temes Bueno Por supuesto El de Temes Ya lo habíamos calibrado Y si ha dado Creo Un buen ajuste Pero De todas maneras Hemos tenido que calibrar En el caso De la red neuronal Artificial Como está Lo hemos ejecutado Y los resultados Miren Son bastante Bastante Buenos Incluso Son mejores Que los que Ya había tenido Con Temes Si se dan cuenta Tengo aquí Un coeficiente De calibración Más alto Un coeficiente De correlación Más alto Que con Temes Una eficiencia De Nash Bueno La eficiencia De Nash Está bastante Parecida En realidad Está en el mismo Rango En la categoría De bueno Me parece Igual Por ejemplo El error De balance De masas Bueno No todos Los coeficientes Van a servir Para datos De caudales Eso hay que Tener en cuenta También Pero bueno Los que si Son generales Son globales Se podría decir Para cualquier Tipo de salida De la red Neural artificial Son el R El R cuadrado El E La eficiencia De Nash Y el error El error Cuadrático Medio El RMS Que es el de aquí Que también Está en Creo que Mejor Que en el caso De Temes Si se dan cuenta No he hecho Absolutamente Nada más Que ejecutar La red Neural artificial El gráfico Le pueden dar Un clic aquí Para que lo puedan Ver también Bueno esto es Cuestión de Personalizarlo También He agregado También Algunas Algunas Nuevas herramientas Para que puedan Seleccionar Una más amplia Gama de colores Para que no estén Solo con los que Había yo Puesto por defecto Entonces Ahí lo tienen Esos son los datos Entrenados Y los datos Medidos Creo que Miren La respuesta Es bastante buena Aún Habiendo un Entrenamiento Ha hecho un Entrenamiento Sin modificar Parámetros En la red Neuronale De hecho Es muy buen Ya este Muy buen Resultado Voy a Ahora si A simular Ya los valores Sin hacer Más modificaciones En los parámetros Para explicarles De manera general Como es El procedimiento Que tienen que seguir Para poder Obtener los resultados Con las redes neuronales Y luego ya nos Enfocaremos En explicar un poco Más Como pueden hacer Estas configuraciones Entonces Ahora si Tendré que simular Los valores Y para eso Ya le voy a presentar A la red neuronal Ya que ya entreno Le voy a presentar Todos los patrones Incluso los que No tienen Caudales medidos Que bueno Es la idea Hacer el pronóstico De esa información Me voy a ir nuevamente A los datos escalados Voy a limpiar Los filtros Ya está Y lo que voy a hacer Es copiar Toda esta información Incluso Incluso De lo medido Para tenerlo De referencia Para ver Lo que me genera Voy a pegar La información Nada más Y con este botón Le voy a dar Simular valores Y ya está Ahora lo único Que me queda Estos ya son Los valores De caudal simulados Para todo el periodo Que le he ingresado Solo los voy a copiar Y los voy a pegar Aquí En la simulación Lo que lo había borrado Hace rato Estos son mis datos De simulación Entonces Aquí tengo ya Mis caudales medidos Y mis caudales simulados Estas son las respuestas Bueno No tengo que volver A entrar acá En entrenamiento Sino ya Desescalar los datos Que ya Como les dije Ya he programado Esta hoja Para que haga El desescalamiento Se las voy a compartir Ya completa La anterior Si desean Pueden descartarla Y como se darán cuenta Miren Sin hacer un sobreentrenamiento He obtenido Una muy buena respuesta Para patrones no entrenados Excepto en este periodo Que debe ser El de acá Probablemente A ver Es el periodo Es un periodo No entrenado Ah ya El periodo Del 97 al 2000 Y eso la verdad No sería para nada extraño Miren Porque Si bien es cierto Acá estamos asumiendo Que estos caudales Son medidos Pero en la realidad No son medidos Entonces Probablemente Falte Como estos caudales Son solo transpuestos De una cuenca Mucho más grande Probablemente Agregar la información De precipitación De esa cuenca Me ayudaría A obtener Esta información Pero ya no estaría Trabajando solo En mi cuenca No estaría entrenando Datos para una cuenca Más grande Y bueno Solamente para que lo tengan En cuenta Ese es el procedimiento Yo ya tengo acá Mis caudales Estos serían Mis caudales Simulados Es así Así de simple En la red Neural artificial Como se harán cuenta Me dio una respuesta Bastante rápida Prácticamente Solamente Habría tenido Que delimitar Mi cuenca Habría tenido Que seleccionar Algunas estaciones Procesar los datos Que como les dije Acá en el programa Es algo Que se hace Bastante rápido Simplemente Hay que pegar Y ejecutar Y actualizar En la base de datos Voy a hacer un tutorial Mostrando las nuevas herramientas Porque hay nuevas Formas de trabajar En hidrocal Incluso para la completación En el caso de mensuales He agregado Algunos otros módulos Bueno Algunas otras técnicas De regresión Para que De regresión simple Para que puedan hacer Los datos Completar los datos Sin mayores dificultades Aún si tienen Muchos ceros Pero bueno En este caso Como se darán cuenta Ya tengo una respuesta En mi red neuronal Artificial Que sin haber pasado Por un modelo hidrológico O por algún proceso De calibración Absolutamente de nada Ya me ha dado Resultados Resultados Bastante buenos Y como les dije Bueno Este otro periodo Es un periodo Más corto Más reciente Que está aquí Nada más Pero El coeficiente De correlaciones Bastante alto Para no haberle Mostrado Para hacer patrones Que no ha entrenado La red neuronal Entonces Como les dije Aún probablemente En la realidad Sean mucho más altos Si es que hubiera tenido Caudales verdaderamente Medidos No los tengo Pero bueno De todas maneras Creo que ha hecho Un buen trabajo La red neuronal Y en estos casos En los que por ejemplo He utilizado Datos de caudal Transpuesto Y no datos De caudal Medido Tener un Tener un entrenamiento O tener resultados Como estos Ya es bastante bueno Creo que es Incluso mejor Que llegar al Sobreentrenamiento O buscar un mayor Ajuste en la red Neuronal artificial Probablemente Le quitaría Un poco de capacidad De predicción Y aleatoriedad Y ya que no son Datos medidos La red neuronal Artificial Pues en la realidad No tiene que esforzarse Más por llegar A esa información En la realidad Probablemente Con datos Verdaderamente Medidos Si convendría Hacer un entrenamiento Más profundo Para que la red Pueda interpretar Mejor esos patrones Pero como les dije Estos datos No se han medido Bien Entonces Ahora si Una vez que ya Ustedes han realizado Estas validaciones Estas calibraciones Ustedes Perdón Esta simulación Ya ustedes Podrían Si es que desean Quedarse Con esta red neuronal Artificial Pueden Generar Sus gráficos Entrenamiento RNA Yo siempre les aconsejo Acá en el título Colocar el esquema De red Que se ha utilizado 481 Con función Tangente En el eje X El tiempo En meses Y en el eje Y El caudal Escalado Porque no está En las unidades Reales También pueden personalizar Ya el gráfico Los ejes Por ejemplo Las epiquetas Los sacamos de acá Del entrenamiento Esto simplemente Hay que copiarlo Con control C Y pegarlo Y acá vamos a cambiar También Estos serían Los caudales Medidos Entre comillas Porque como sabemos No son Medidos Estos son los caudales Simulados O generados Bueno Acá ya cambiaríamos También Algunas otras Cosas Este lo voy a poner Azul Y como les dije He agregado Un selector De color Que Les va a ayudar A personalizar Mejor Sus gráficos No Acá Creo que Un verde Ya está Vamos a ver Un color Que no No resalte Tanto Que resalte Más de mucho Ya Entonces Ahí están Mis gráficos Ustedes pueden Hacer un zoom Para Generar gráficos De regiones De interés Probablemente Si es que desean Y ahí Si no El gráfico global Yo simplemente Lo voy a copiar Y lo voy a pegar En esta hoja De entrenamiento Para tener un registro No he agregado Un módulo de reporte En la red neuronal Artificial La verdad sería Bueno Tal vez en algún momento Se puede hacer Pero de momento Con las herramientas Que Bueno Con las que se ha programado El software Es un poco difícil Generar Un reporte De ese tipo Probablemente Más adelante Si Se haga Ya una herramienta Que grafique La red Puede agregar Los pesos La verdad es que Teniendo en cuenta El tamaño de redes Que se pueden Entrenar acá De momento Es un poco difícil Pero bueno Entonces Ya tendría ahí Mi gráfico Nada más Si es que Como les dije Desean alguna Región de interés Lo mismo Simplemente Copien Y peguen Los gráficos Que requieran Del programa En mi caso Creo que No necesito Más Así que Lo voy a Cerrar A esto Bueno Tranquilamente Le pueden hacer Una captura De pantalla Un recorte Nada más Para tener Un registro De las validaciones Yo la verdad Como les dije No he agregado Más No he podido Agregar Acá un recorte Entonces Un momento Lo vamos a hacer Nada más así Es simplemente Un recordatorio En realidad No es Así que Lo siguiente Que tendrían que hacer Si es que Esta red neuronal Les ha parecido Interesante Y por ejemplo Yo aquí Solo he trabajado Con los datos Hasta el año 2017 Pero bueno Ya estamos En el año 2021 Prácticamente Y sería interesante Por ejemplo Que esta red neuronal Artificial Me predijera Los resultados Para el 2000 Para los años Que faltan 18, 19, 20 Pero Y bueno La manera De hacerlo Sería No tendrían En realidad Que volver A entrenar La red neuronal Ya está entrenada Simplemente Vamos a guardar El estado De la red Eso se hace Con este botón Que no estaba En las versiones Anteriores En realidad Es lo único Que se ha modificado Estos dos botones Bueno Estos tres botones Y los datos De las validaciones Pero Porque en si La red neuronal Artificial Su algoritmo No se ha modificado En el programa Simplemente Lo voy a dar Acá en guardar Grabar red Voy a seleccionar La carpeta Donde lo voy a grabar Le voy a dar Una nueva acá Vamos a poner RNA 481 Tangente Y le voy a dar Aceptar Y ya está Ya la red Se guardó Ahora Que es lo que Ha grabado Bueno La red neuronal El programa Lo que ha grabado Es el estado De cada una De las capas Entonces Si ustedes Quieren saber Los pesos Que ha utilizado El programa En la red neuronal Artificial De eso Ya hemos hablado En la sesión Teórica Simplemente Voy a entrar Acá en capa Y acá Pueden encontrar Los pesos Para todas Las neuronas De la primera Capa Entonces En mi Primera capa Yo tenía Cuatro neuronas Estas son Las capas En la primera Capa He tenido Cuatro neuronas En la segunda Capa Oculta He tenido Ocho neuronas Y en la tercera Capa Una neurona En la tercera Capa Siempre hay que Mantener El valor de uno Porque solamente El programa Está programado Para predecir Un solo dato En realidad La red neuronal Tiene la potencia Para predecir más Pero de momento Solamente está Disponible La predicción De un solo dato Entonces Ya lo tendríamos Aquí Y como se lee Esto Bueno Yo he ingresado Miren Uno, dos, tres, cuatro, cinco Seis Este Variables de entrada Entonces Lo que Por lógica Si cada Cada variable De entrada O cada presentación De patrón Se podría decir Este Viene acompañado De seis Neuronas En la entrada Porque por supuesto El programa Automáticamente Agrega una capa Más acá Con el número De neuronas Según el número De variables Que tengan Es decir Acá ha agregado El programa Una capa más Que tiene seis Neuronas Que los ha leído Del número de datos Y esas neuronas Simplemente son neuronas De entrada Pero los pesos De esas neuronas De entrada Hacia la capa uno Porque bueno De lo que estoy hablando Es una capa cero Una capa que ustedes No programan Que el programa Le elige En base al número De variables Que tiene justamente El mismo número De neuronas Que el mismo Número de variables Entonces ingresan Acá Al programa Entonces tendría Que tener Si tengo cuatro Neuronas En la primera capa La conexión Tendría que ser De seis por cuatro De veinticuatro Pesos Entonces acá Tengo los pesos De Que van De la De la capa cero Hacia la primera capa De la capa cero Pero ya del Bueno De este Si De la segunda neurona Estos son Dos de la primera neurona La segunda neurona Tercera neurona Y cuarta neurona De la capa uno Esos son los pesos Que reciben cada una De las neuronas Y en la siguiente Pues tendría que tener Una matriz De cuatro por ocho Es decir Tendría que tener Treinta y dos pesos Entonces En la segunda capa Están acá justamente Una, dos, tres, cuatro Y uno, dos, tres, cuatro Cinco, seis, siete Y ocho Esos son los pesos Que ingresan A la siguiente capa Ahora ¿Por qué se guarda? Porque esto Esto es lo que ha sido Objetivo del algoritmo El algoritmo De la red neuronal Artificial Lo que ha hecho Es entrenar Estos pesos Es decir Obtener los valores Correctos O bueno Lo más cercano Que ha podido Según las iteraciones Que le he dado Porque inician En aleatorios Estos inician Con números aleatorios Y lo que ha hecho Es irlos Validando, validando Modificando, modificando Y ajustando Hasta que yo pueda Obtener un coeficiente De correlación alto Bueno Hasta las diez mil Iteraciones Es decir Porque el programa No tiene punto de parada Ustedes programan la parada En el número de iteraciones No se ha programado Con la finalidad De llegar a un R Determinado Entonces eso es lo que Lo que se ha hecho Y en la siguiente capa Ya solo tendré Como es de 8 y 1 Solo tendré que tener 8 Este 8 así A lo largo No 8 pesos Y ahí están Esto está así Ya Y ya En la siguiente capa Se guarda la configuración De la red neuronal Artificial Lo que se graba Aquí Es este Es la estructura De la red neuronal Por supuesto La estructura real Sería 6,481 Porque son seis variables Pero eso No es algo Que suele hacerse Se asume siempre Que la primera capa O la capa cero Está compuesta De las variables Nada más Entonces En la siguiente Está la función de activación Que se ha utilizado Para cada una de las capas Por supuesto En hidrocal No se puede modificar Por cada capa La función de activación Se utiliza la misma Función de activación Para toda la red neuronal Estoy grabando Correctamente Creo que sí Ya Ya Y En la siguiente Se graban Los pesos De los umbrales Para todas Las neuronas Para todas las capas Perdón Estos son los pesos De los umbrales Para la primera capa Estos son los pesos De los umbrales Para la segunda capa Y este es el peso umbral Para la capa de salida Que siempre va a ser Un solo dato Y eso es Eso es todo Eso es todo Lo que se graba En la estructura De la red neuronal artificial Ahora ¿Para qué se graba? Porque como les dije Ya acá Ya hice mi simulación Prácticamente ya terminé Mi trabajo aquí Cierro el programa Pero supongamos Que ya Quiero actualizar La información Y quiero agregar Los últimos años Supongamos Que ya Me conseguí Los datos Este De precipitación Y temperatura De los últimos tres años Y los quiero predecir Entonces lo que voy a hacer Simplemente es copiar Copiar esa información La voy a copiar La voy a pegar En la red neuronal Pero ya no acá Ya no tengo que hacer El entrenamiento Solo voy a simular Ciertos valores Ya los pego ahí Y siempre verificando Por favor Que no hayan datos vacíos Ya me pasó También acá Que había datos vacíos Y la red neuronal artificial No quería hacer la simulación Lógico En un dato En un cuadro vacío No hay nada que simular Y simplemente Tendré que abrir La red neuronal artificial Ya entrenada Con este botón de abrir Me voy a ir a San Lucas Selecciono la carpeta Donde está la red La carpeta Le doy a aceptar Y solamente ejecuto La simulación Pero ya no con este botón Sino con el de acá Simular de red cargada Y ya está Esto lo voy a copiar Y los resultados Tendrían que ser los mismos Que había obtenido Entonces Lo voy a pegar por aquí A ver Ah Lo que pasa es que Estoy presentando acá Datos Este Datos no escalados Entonces Bueno Me da esos resultados Tengo que copiar Los datos escalados Me he equivocado Ya está Y nuevamente hago esto Ahora sí Entonces ahora sí Tienen que ser Los mismos valores Y ya está Son los mismos Y es eso No hay más La red neuronal artificial Como ya está entrenada Solamente utiliza ya La información Con la que ya entrenado Para hacer las nuevas simulaciones Y eso es Creo Bastante también Algo bastante ventajoso No hay Si se dan cuenta No hay mucho Que hacer acá No es que ustedes Seleccionan Este He tratado De darles una herramienta Con la que puedan jugar Prácticamente Con la que puedan experimentar Si bien es cierto Este programa Está Hecho para hidrología Pero la red neuronal artificial Si se dan cuenta Lo único que trae Preliminar Para hacer estudios hidrológicos Es la configuración Inicial De la red Eso no significa Que no se puede aplicar Otros problemas Acá Les estoy prácticamente Dando una herramienta Para que puedan Jugar y probar O experimentar Con diferentes Con diferentes datos No solamente hidrológicos Probablemente Hayan Investigaciones Que en hidráulica Se pueden hacer También con redes neuronales Artificiales Por ahí Ya había pensado En un par Pero bueno De momento Esta es la manera De operar El módulo De redes neuronales Artificiales Ahora bien Vamos a Cerrar aquí Y vamos ahora Si a ver Un poco más A detalle Como ir seleccionando La configuración De las redes neuronales Artificiales Bueno Entonces voy a abrir El programa De nuevo Perdón Ya Y Y bueno Voy a explicar Un poco Este Respecto A la configuración Porque acá Les he dado Una configuración Por defecto Y hemos corrido El programa Con una configuración Por defecto Pero eso No siempre va a funcionar Para todos los casos Ahora bien Si ustedes Investigan O tratan De indagar Un poco más Acerca de Cómo configurar Una red neuronal Artificial Este Probablemente Encuentren Algún No que otro Procedimiento Protocolo O algoritmo De recomendación Pero Honestamente La mayor cantidad De respuestas Y si no me creen Búsquenlo Respecto a esta Esta pregunta Es prueba y error Es decir No hay en sí Un algoritmo seguro Un flujograma Un protocolo seguro Que les Diga a ustedes Cómo Con qué tipo De red Van O qué red Es óptima Para resolver Uno u otro Problema Eso no No existe Lamentablemente Entonces Teniendo en cuenta Eso Vamos a Tratar de dar Algunas recomendaciones O algunos parámetros Para que ustedes Puedan hacer Una buena selección Respecto a la función De activación En hidrología Que es el tema Del curso Porque he agregado Las otras tres funciones Que también se pueden aplicar Pero que En sí No tienen Tanto poder Se podría decir De pronóstico Como la tangente Hiperbólica Y la logística Además que Convergen más rápido Y entrenan más rápido Estas dos funciones Entonces Para la mayoría De problemas En hidrología Vamos a utilizar O tangente Hiperbólica O logística ¿Cuál de las dos? En realidad Ya dependerá De ustedes Y según También el rango En el que escalen Si van a seleccionar La tangente Hiperbólica Esta configuración Para el escalamiento Está bien Si va a ser La logística Este límite inferior Tendría que ser De 0.1 Porque la logística Trabaja de 0 a 1 Ya entonces Este Ah Me olvidaba decirles Para hacer el desescalado De los caudales Como ya están acá Hay que Esta columna Hay que Pegarla acá Como valor numérico Ya para que Este Jale los datos Este De acá Entonces Eso Tendrían Ustedes Que hacer Una Una selección De la función De activación En base Al límite De escalado Que han seleccionado Entonces Va a ser Un poco indiferente En realidad Los datos Entrenan mejor Francamente Con la tangente Hiperbólica Y por eso Ya lo he puesto De manera predeterminada El siguiente parámetro Que tendrían que seleccionar O configurar En la red neuronal Artificial Es la Tasa de aprendizaje Si ustedes Entrenan Una Con tangente Hiperbólica Esta tasa de aprendizaje Es buena Pero También es buena Esta tasa de acá De un valor De 1 en 1000 Esa es una tasa De aprendizaje También que Es bastante buena En el caso De la función Tangente Hiperbólica Pueden probar Con cualquiera De estos dos O en ese rango Se podría decir Entre 0.001 Y 0.0001 Por defecto Viene con tres ceros Pero La verdad Los últimos problemas Que he entrenado Me ha ido mucho mejor Con este valor Y Si han seleccionado La sigmoide El rango Tiene que estar A partir de acá Hacia acá O sea De 0.01 A 0.001 Ese es el rango De trabajo De la Bueno De la tasa De la función logística No siempre y cuando Estén trabajando Como les estoy mencionando Ahora mismo Modelos de precipitaciones Correntía O modelos Con datos de lluvia Que más o menos Están por ese comportamiento El número de iteraciones Ya dependerá de ustedes Eso Eso si No hay Este No hay forma De decirles Si empiezan Con un bajo número De iteraciones Podrían llegar A obtener buenas respuestas También No quiere decir Que porque agreguen Un millón de iteraciones La red va A mejorar mucho Si la capacidad De respuesta De la red neuronal Es más dependiente De los valores Con los que inician Los pesos Y que lamentablemente Son valores aleatorios Y creo que eso Ya lo hemos mencionado También Por eso es que Las redes de deep learning Este Consideran Ya ciertos valores Iniciales En los pesos ¿No? Porque Este Ya con valores Más cercanos Hay que hacer Menos iteraciones Pero En nuestro caso A veces Por eso es que Lo he dejado Con diez mil Porque con diez mil Digamos que Nos podemos asegurar Que los pesos Van a tratar De encontrar Su valor Adecuado ¿No? En diez mil Iteraciones Dependiendo también El número de datos Los pesos Podrían llegar A encontrar Un valor cercano Entonces Eso es Respecto al número De iteraciones Tendrán que ustedes Probar ¿No? Pueden probar Con cien Empezar con cien Ir hasta mil Diez mil Hasta cien mil Yo he llegado A ejecutar acá Simulaciones Hasta con quinientos mil La verdad No he ejecutado Con un millón Pero no creo Que en realidad Sea necesario Ejecutar simulaciones Con un millón De iteraciones ¿No? Estas iteraciones También son las que Les había dicho Las podemos llamar Iteraciones O épocas ¿Ya? Es el número De veces Que la red neuronal Artificial Va a pasar Por encima De todos los datos De entrenamiento De todos los patrones De entrenamiento Eso es No es nada más Ahora bien El número De capas Va a influir Bastante En la capacidad Predictiva De la red neuronal Artificial En la primera Capa Generalmente Si ustedes Lo dejan así Perdón Nunca puede haber Menos de dos capas Eso sí En la primera Capa Y en la última Además tiene que estar Siempre el valor De uno ¿Ya? En la primera Pueden poner La cantidad de neuronas Que quieran En la segunda Tercera Lo que quieran Pero en la última Siempre tiene que estar El valor de uno ¿Ya? Bien Entonces En la capa uno Bueno Tenía cuatro Este Ya En la red neuronal Artificial Siempre en la primera Capa Lo que hace es Una separación Lineal Del problema Es decir Que Bueno Estamos trabajando Ahorita por ejemplo Con datos de caudales Y no No he podido encontrar Una manera De graficarlo Pero tal vez Ya En algún momento La encuentre Pero Digamos que Por la variabilidad De mi información Yo puedo ver Que Mis años Puedo tener Tanto años secos Como años Húmedos ¿Verdad? Puedo también Tener años intermedios Pero además Me estoy dando cuenta Que mis datos Podrían estar Clasificados en rangos En el periodo De estiaje Podría yo tener Por ejemplo Datos En No sé En el rango Del 0.20 Metros cúbicos Por segundo O en la época Ya de lluvia Como vemos acá Hasta 5 metros cúbicos Por segundo Y digamos Que se podría establecer Un cierto nivel De clasificación De hecho Eso les podría ayudar A seleccionar La cantidad De neuronas Pero bueno Estoy hablando De la capa anterior De la capa Que va a ir Antes de la última De la penúltima Capa En sí Entonces En la penúltima Capa Ustedes lo que Podrían hacer Es eso Hacer una Clasificación En rangos O en frecuencias A sus datos O una Clasificación Por Bueno Creo que la traducción En español Es vecinos Naturales Algo así Bueno Ustedes podrían Ya indagar Un poco más En eso Hacer una Una breve Clasificación De De los datos Que están entrenando De los datos Objetivos De los caudales Por ejemplo En rangos Y Según el número De clases Que hayan podido Detectar Podrían agregar El número De neuronas En la En la penúltima Capa Eso es Un tip Que les puedo dar En base a lo último Que he estado Probando Porque Esta última Capa Es la que va Finalmente Clasificar Los resultados De esta de acá Entonces Esta última Capa Bueno En si Como les decía La primera Capa Lo que hace Es una separación Lineal De los datos Entonces Acá Si estoy ingresando Datos De precipitación Y temperatura Creo que Tener acá Por ejemplo Dos capas Habría sido También Habría dado Buenos resultados Probablemente No los mejores Pero si me Habría dado Resultados Aceptables ¿Por qué? Porque La red neuronal Va a filtrarlos De manera lineal Entonces Lo que voy a Obtener En la segunda Capa Prácticamente Van a ser Los datos De las Un resumen De precipitación Y un resumen De las temperaturas Ahora si ingresaran También por ejemplo Como datos De cobertura Del suelo Tendrían que tener Mejor tres capas Aquí Para que la red Pueda Clasificarlos Linealmente La segunda La segunda capa De una red Neuronal Artificial Del tipo Perceptron Multicapa Que es el que Estamos trabajando Aquí Ya lo que hace Es una separación En regiones Es decir La segunda capa Se van a regionalizar Ya esos datos Se van a seleccionar En manera regional Los datos De precipitación Los datos De temperatura Se van a ir separando Según su comportamiento A partir De la tercera capa Ya es un caos Es un Ya es una Regionalización Aleatoria La red neuronal Artificial Ya empieza A aprender De una manera Más compleja Los datos Y bueno Ya no sabría Decirles tampoco Yo de que manera Los clasifica Pero básicamente Es eso En tres capas De una red neuronal Artificial Como en este caso En la primera Se hace una selección Principalmente de variables No quiere decir Que siempre van a tener Que poner el número De variables En mi caso Tendría que haber puesto Dos por ejemplo Pero eso no significa Que tienen que hacerlo así En realidad Pueden experimentar Como les dije O sea yo solo Les estoy dando Unos consejos O algo Que les puede ayudar A seleccionar Una buena configuración Pero no quiere decir Que no pueden Experimentar De hecho Yo he probado Varias configuraciones Con esta red neuronal Artificial Y la que mejor Resultados Me ha sido La 732 O 753 Me parece Pero bueno Entonces es eso La selección Del número De capas Va a depender Mucho De la información Y bueno La última capa Siempre va a tener Que ser uno Pero la anterior Podría como les dije Ser en base A la clasificación De los datos Que queremos De salida En nuestro caso Es un poco complicado Porque los datos De salida No son datos Verdaderamente medidos Entonces no están Haciendo una verdadera Representación física Del problema Y a pesar que La red neuronal Artificial No necesita Un entendimiento físico Pero los datos Si tienen que estar Correlacionados físicamente Entonces Por eso es que No vamos a llegar A un buen Un buen Entrenamiento Si lo hacen Con datos reales O sea con datos De verdad Medidos Les aseguro Que la red neuronal Artificial No les va a dar Coeficientes De 088 De 066 Les va a dar Coeficientes De correlación Por el rango Del 0.95 Hacia arriba Eso es Eso se los aseguro La red neuronal Artificial Tiene esa capacidad Y con pocas Iteraciones Además Entonces Teniendo esto en cuenta Yo voy a asumir Que Tengo Mis caudales En si Que los tengo O que quiero Que la respuesta Me la de Por cada mes del año Entonces Prácticamente Estoy diciendo Que mis caudales Se van a clasificar Por meses Entonces Eso podría ser Muy vago Una 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 clasificación Muy vaga Pero Pero creo que Podría darme Buenos resultados Entonces Lo que podría decir Es eso Dado que va a ser Para cada mes Puedo agregar 12 neuronas Acá Por ejemplo Ya en la primera Dos Porque solo tengo Datos de precipitación Y temperatura Ahora bien Si esos datos De precipitación Y esos datos De temperatura No tienen similitudes Entre sí Por ejemplo He agregado Datos de temperatura De una estación No sé Que me medían Del rango Del 0 Y del 10 Y otra que me medían Del rango Del 25 Y del 30 Entonces Ahí sí Creo que podría Ingresar Una neurona más Para que la otra Neurona pueda hacer Esa separación Pero en mi caso Como mis datos Tanto de precipitación Y de temperatura Son bastante similares Creo que dos neuronas Deberían bastar En la última capa Igual Voy a dejar en uno En la capa dos En la capa penúltima Se podría decir Ya voy a considerar Eso que les dije La variabilidad De mis datos De salida Entonces en esta capa Yo podría considerar Por ejemplo Como mis datos Son de un año Un año hidrológico Tiene igual 12 meses Podría considerar 12 neuronas Pero si considero Que hay años Secos Y años húmedos Bien podría agregar Más de un 24 neuronas Entonces Voy a experimentar Con eso Y vamos a ver Que resultados obtengo Voy a bajar El número de iteraciones A mil Porque con 10 mil Probablemente demoren En entrenar Acá tengo muchas más neuronas Que hace rato Hace rato solo tenía Bueno eran 4 por 8 Eran 32 Más 24 de la entrada Eran muchos menos pesos Bueno en este caso Tengo más pesos Tengo 24 acá Tengo 12 acá Y tengo 48 pesos Más acá Entonces podría demorar Un poco más Entonces lo único Que voy a hacer Es eso Voy a copiar Esta información Para el entrenamiento Ah Estoy tomando Si está Está correcto Ya Y también Mis caudales Entonces vamos a ver Que es lo que ocurre Y bueno Tengo que seleccionar Tangente Voy a seleccionar Logística Si van a seleccionar Otra función Recuerden siempre Modificar el escalamiento De los datos Ahora Entre La tangente Y la Bueno De logística A tangente Tranquilamente Pueden trabajar Con el rango De 0.1 A 0.9 Pero siempre Ajustar los datos A la función De activación Les va a permitir Tener un mejor Entrenamiento Entonces Solo lo voy a ejecutar Y vamos a ver Que respuesta Me da Ya está Y miren Si La verdad es que No me ha dado Una mejor respuesta Que hace rato Pero si me ha dado Una respuesta También creo Aceptable Miren El parecido Que ha Tomado Aunque Los datos Han quedado Encima Un poco encima De lo medido Pero bueno De todas maneras Acá solo estoy probando Voy a agregar Más iteraciones Y a ver Que sucede Yo voy a pausar El video Para mostrarles Los resultados Bien Ya terminó El proceso Y miren Me ha dado Un r Bastante mejor Por supuesto Los datos Tienen más parecido Ya Y ya Bueno Acá sería cuestión Ya de De prueba Por ejemplo A ver Esto Lo voy a copiar Y lo voy a simular A ver Que tan buenos Resultados Me ha dado Voy a simular Con este botón Copio los datos Los pego En la simulación Y vamos a ver Los periodos No entrenados Y miren El primer periodo Si me ha dado Una buena correlación O sea Este de acá Pero el segundo periodo Ya me ha dado Una correlación baja Eso es como les dije Porque en este caso No son reales Los datos Y la red Ha perdido Un poco La capacidad Predictiva O probablemente Probablemente Los datos De este periodo No correspondan A los datos Reales Eso también Puede ocurrir O sea Eso sí Que en este caso Sería lo más probable Que más real Sea el resultado De la red neuronal Que de los datos Que entre comillas Se han medido Porque En el periodo En el que Aparentemente Si tenemos Una buena medición La verdad Es que si me ha dado Ya un coeficiente De correlación Bastante alto Y entonces Se trata un poco De eso De adaptar La red neuronal De adaptar El número De iteraciones A los datos Que estamos simulando Les voy a compartir De momento No lo tengo Escrito aún Pero en cuanto Este terminado El artículo Que se va a enviar Conteniendo La información Que les estoy mencionando Lo voy a compartir Con ustedes En la plataforma Para que lo puedan Leer Ahí está escrito El protocolo Incluso Pero creo que Con la explicación Que les he dado Debe ser suficiente Para que puedan Empezar a entrenar Ya sus redes neuronales Incluso Miren No he modificado Tanto Como para Bueno No he hecho Tantas modificaciones Y aún así He obtenido Buenos resultados Entonces A ver Creo que si O sea Si los datos Son este Aún están un poco Encima Pero bueno Entonces La otra configuración Que yo ya había Probado Y que espero Que como les dije También depende mucho De con que peso Se inicia La red neuronal Artificial Y generalmente Los números aleatorios Las computadoras Lo obtienen Del reloj Entonces Por supuesto Yo les he aplicado Transformaciones Para convertirlos A números Con distribución Normal Pero bueno Depende mucho También de eso Voy a agregar Acá una neurona Más Porque la configuración Que yo había tomado Acá Que me dio Bueno Resultados Era la 7 5 3 Y 1 Para este caso Ahora En este caso No he seguido El protocolo Que les he indicado ¿Por qué? Porque Estoy asumiendo Que mis datos Se van a hacer Una separación lineal En este caso Como la red va De bajada Prácticamente El número de neuronas Por cada capa Bueno Por si no haya quedado Claro Lo único Que se está haciendo Acá Es este Es esto En cada capa Lo que tenemos Es esto Un número de neuronas Esto es El esquema Prácticamente Que se está siguiendo Acá La primera capa Que tiene 7 Bueno Esa primera capa Está acá En realidad La siguiente Tiene 5 Que estará acá Bueno En este mejor La primera Tiene 7 La siguiente Tiene 5 La siguiente Tiene 3 La siguiente Tiene 1 Y en las entradas Hay 6 neuronas Que corresponden A cada una De las variables Que le pasan Sus datos A la capa Número 1 Entonces Ese es el esquema Ahora Como les dije En la primera capa Siempre se hace Una separación lineal Pero eso es También a partir De los datos De entrada Entonces La verdad es que En varios problemas También De precipitaciones Correntía Empezar con Utilizar Un esquema De red De este tipo También les va a dar Buenos resultados La red Va a tener Capacidad De separación De las variables Entonces Aquí prácticamente También tengo Son 15 Y por 7 Bueno Creo que son Algo de 105 Ya Y Y es Y es eso Creo que No hay más Detalles Que darles aquí Esto de acá Se ha hecho Únicamente Porque Había considerado Que previo Mis datos De caudal Pueden ser De tres tipos Es decir Se podrían Clasificar En tres tipos Como datos Altos Datos medios Datos bajos Y por eso Una red O tres neuronas Acá De igual manera Podrían bien Hacer la predicción No tendría que llegar Al extremo De poner 24 O 12 neuronas Una para cada mes Del año En el dato de salida Creo que También sería válido Y este 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 otro Cinco acá Se ha agregado Bien podría haber sido Cuatro Bien podría haber sido Tres nuevamente Pero es que esto Ya es Esta es la separación En regiones Y eso ya Como les dije Es capa de Poderles decir Este Cómo va a ser ahí La red neuronal La separación Entonces ya Aquí es un revoltijo Ya creo que En el video Demostrativo Del programa En el último video Que corresponde a redes neuronales Artificiales Compartí Y me aparece una herramienta Para que ustedes puedan Este Jugar con las redes neuronales Y ver cómo van separando Los problemas Pero bueno Acá también Cien mil iteraciones Y creo que nada más Entonces voy a hacer El entrenamiento Y voy a pausar el video Hasta que haya terminado Siempre acá está La barrita de procesando Y tengan en cuenta Que cuando le dan Aceptar e iniciar No hay manera De parar el proceso Así que configuren bien Antes de ejecutar Una simulación Sobre todo El número de iteraciones Tenganlo en cuenta Bien Ya está Por terminar Ya está Miren Ha llegado A un coeficiente De correlación Bastante alto Esperemos Que no haya perdido Capacidad predictiva Porque a veces Cuando Como les dije Como los datos No son reales No son reales Lamentablemente Tener un R Muy alto Puede quitarle Capacidad de predicción A la red En los patrones No entrenados Entonces Voy a ver Voy a recalcular Acá Los valores Voy a copiar Y vamos a ver Que tal Bueno Prácticamente Son los mismos Ya Bueno Al menos Ha Igualado Casi Los coeficientes De correlación Tanto En los patrones No entrenados Preliminares Al registro De entrenamiento Y posteriores Porque estos son Los posteriores Y estos son Los preliminares Es decir Esto es Del año 68 Al 70 Y esto es Del año Del 97 En adelante Entonces Creo que De todas maneras El resultado Es bastante aceptable Como les dije Se puede llegar A muchos mejores resultados Pero No tenemos De verdad Los caudales Medidos Así que Sería también Un poco Inútil Buscar Esa Esa Información Pero bueno Ahí lo tienen Como ven No es para nada Complicado El manejo De esta De esta herramienta Y De hecho Les va a dar Resultados Bastante buenos Bien Entonces En una próxima sesión Quiero Ver una Una aplicación Más De las redes Neuronales Artificiales Miren Esto se puede Aplicar A un sin fin De problemas No son No solo En hidrología Como les dije La imaginación Aquí Ya es Imaginación De ustedes Como Puedan esquematizar Que variables Influyen Y cuáles Deben ser Las respuestas Eso es todo Lo que tienen Que buscar En el problema Que quieren resolver Y hay aplicaciones Las sesiones Las sesiones orientativas Para que puedan Terminar Ya los Trabajos Encargados Bueno Muchas gracias Y nos vemos En el próximo video Y nos vemos Gracias.